Amsor Plus es único, un producto original y nuevo en el mercado desarrollado mediante investigación clínica. Hay suficientes investigaciones probadas para desalentar el uso continuado de absorbentes que contienen hidróxido de sodio, potasio y bario, ceolitos o sílice. Amsor Plus puede utilizarse hasta que la capnobetría indique que se ha agotado sin preocuparse por la degradación anestésica y con la ventaja añadida de un cambio de color gradual y permanente en línea con la deshidratación progresiva del material. El uso económico de los absorbentes también es importante, aunque siempre menos que la seguridad del paciente. Descartar los absorbentes antes de que se agoten aumenta notablemente su costo de utilización. Los hospitales se beneficiarían en gran medida del notable descenso de los costos de vapor anestésico si decidieran utilizar flujos de gas fresco más bajos durante la fase de mantenimiento de la anestesia de inhalación. La APSF recomienda la utilización de un absorbente seguro durante la anestesia de bajo flujo. Amsor Plus es ese producto. El uso económico de los absorbentes antes de que se agoten aumenta notablemente su costo de vapor anestésico. El uso económico de los absorbentes antes de que se agoten aumenten el nivel de agua que se agoten aumenta centralmente su costo de obtener lo que sea. Gracias. 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 Gracias.